A tu tierra y tu futuro vivir, cancha estrella se alumbra en los Andes, canchas en la que van por venir. Cancha estrella se alumbra en los Andes, cancha se alumbra en los Andes, cancha se alumbra en los Andes. Pertenezco a la barra más antigua del fútbol profesional colombiano, como es la barra 25, fundada en 1970, es la primer barra que se fundó en el fútbol profesional colombiano. Se reunieron 25 amigos en ese año, para más o menos el 14 de marzo, donde les surgió la idea de llegar y conformar la barra 25, y ya con el tiempo llegaron el famoso ta-ta-ta, cancha. Toda la vida se caracterizó la barra porque fue la primera, siempre lo ubicamos en el centro, el trapo, y de ahí en adelante siempre, siempre ha perdurado. Nosotros estuvimos en Miami en los 85, en la primer copa que publicizó Estados Unidos, la Copa Marlboro. Nosotros estuvimos acompañando al equipo y ha estado en todos los estadios del fútbol profesional colombiano. Todos tenemos distintas labores, trabajamos independientes, como lo hay también empleados, pero siempre con la misión de acompañar al equipo. ¡Verdad! 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 ¡Verdad vamos! ¡Verdad! 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 ¡